Hoy estamos celebrando una fiesta muy especial porque es para el reconocimiento de cada uno de ustedes. El color y el brillo que aporta cada uno de nuestros colaboradores del Poli no merecen menos. Una celebración muy especial. Hemos preparado una fiesta colorida, llena de luz, de color, de alegría y en donde tú eres el ingrediente especial. Hemos aprendido mucho, a trabajar mucho en equipo, a hacer todo en pro de que la universidad siga creciendo. Y pues esta es la recompensa que tenemos el día de hoy, pues de tener una celebración muy amena con todos nuestros compañeros. Esto es una gran fiesta, llena de colores. Quisimos organizarla a través del concepto NEON para entender que todos somos diferentes. Tenemos una poligrafía increíble y nosotros, como miembros del Poli, tenemos distintas formas de ser y qué rico juntos construir una luz más grande. Hoy es un día muy importante para la familia gran colombiana. Es el día más esperado para todos porque estamos todos unidos, todos juntos en la fiesta de fin de año. Para celebrar, para brindar, hoy es color, hoy es alegría. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de color, el corazón del Poli. Soy Daniela Vicentini y yo soy Diferencer. Soy Juan Carlos Rivera y soy Diferencer. Soy Angélica y soy Diferencer. Soy Eliana, soy Diferencer. Politécnico Gran Colombiano